La mención de nombres y grupos delictivos, así como imágenes y logos mostrados son con meros propósitos informativos, como todo material utilizado, buscando un trabajo periodístico más completo, en ningún momento con el afán de hacer apología, fomentar o enaltecer las acciones mencionadas en este video. Sin duda alguna, en alguna ocasión, por empatía, por curiosidad o incluso morbo, nos hemos preguntado qué haría yo en esa o esta situación, y esa duda no escapa a los cientos de historias de impacto y horror de las que hemos hablado en este canal. ¿Qué haría si estuviera en manos de estos criminales? ¿Correría? ¿Suplicaría? ¿Imploraría por una muerte rápida? ¿Intentaría pelear o defenderme? ¿O incluso una más con sentido? ¿Pediría unirme a ellos? Esto fue tal vez lo último que pasó por la mente del protagonista de este video, y dejando una vez más en claro, como los criminales demuestran su brutalidad, y que cayendo en sus manos, no te queda más que esperar lo que ellos quieran. Bienvenido una vez más a Arles Gore. No, 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 de los pies, de los pies, que sufre a Arles Gore, si quieres ir derecho a la pinta, a la cabeza, a ver, que se vea ahí del puto, y la diga, mira Moreno, lo que te pasa, y lo que te pasa, y lo que te pasa, y lo que te pasa. Arles Gore Los siguientes hechos se registraron presuntamente entre el 14 y 17 de febrero del año 2020, ya que fueron las fechas donde empezaron a ser compartidos los videos del hecho en distintas redes sociales. Todo esto en el municipio de Huétamo, en el estado de Michoacán. Teniendo como contexto que hace ocho días a la publicación de los videos, el grupo árabe perteneciente al cártel de Jalisco Nueva Generación, se enfrentó y acabó con los viagras de la familia michoacana, dejando a ocho criminales fallecidos y a un herido. Presuntamente uno de los sobrevivientes de ese enfrentamiento perteneciente a los viagras, habría intentado cambiarse de bando al ser capturado, cosa que, como lo narraré, no funcionó. En dos cortos videos que apenas acumulan dos minutos, vemos a un hombre joven de entre 30 y 35 años en el suelo, cubierto de sangre en rostro y playera, se encuentra agitado y con la cara completamente hinchada y escupiendo sangre, esto al parecer por la golpiza propinada por sus captores. Presuntamente esto ocurriría en el municipio de Pinsanangapio, a donde habrían trasladado a la víctima. El sujeto que graba lo interroga preguntándole de dónde viene, además de decirle que gire su cabeza para mostrar que no tiene oreja a la víctima, ya que se la habrían cercenado, preguntando maliciosamente que quién se la había arrancado, a lo que el hombre solo pide que lo dejen unirse a ellos, a esto otro criminal de fondo se burla diciendo que ni tiene oreja. La víctima sostiene firmemente que él va a apoyarlos, sin embargo, todo sería en vano. El maldito de la víctima es el que se la ha dicho. El maldito de la víctima es el que se le había arrancado, y ya que está sola. ¿No era quien se mandaron a comunicar a los viejeras? No, yo he trago con ellos. No, ahí voltate para que te me dé la cámara. ¿Yo qué? Usted la mareta para allá. Usted la va a ser pijosa. ¿Muta madre? No te hizo oreja. ¿Quién te la mochó? Viejo. ¿Eh? Yo vengo a apoyarlos a ustedes. Esto lo ha pasado a todos los viejeras. Mucha madre. ¿Quién te mandó? Nadie viejo, vengo a apoyarlos. ¿A quién? Apoyarlos viejo, todavía vengo a apoyarlos, me quedo con ustedes, no hay pedo que vayan por delante viejo, no hay pedo, llega al chile viejo, de la Colosi viejo, de qué ciudad, de Apatzingán, yo vengo a Acuareme, no hay pedo que vayan por delante, quiero acuarearme con ustedes viejo, ¿de quién venden a buscar? A nadie, en Acuareme aquí con ustedes viejo, ¿vendés a buscar la gente aquí? No, aquí, a Acuareme, a que me vende por delante viejo, ¿qué te dijo que había gente aquí? En el Facebook sale todo viejo, donde sea, porque vienen haciendo limpia, verdad de Dios es santo, por eso yo me quiero aventar, no hay pedo que vayan por delante viejo, yo los apoyo, no piensen que soy lo que digan, pongan mi récord y yo los cumplo viejo, con tal de apoyarlos. ¿Se te manda ahorita la mantara de rinco? Me la rinco viejo, verdad de Dios a la verga, yo me quiero reunir con ustedes viejo, quiere de corazón viejo, tengo tiempo apoyándolos. En un segundo video vemos en una toma lejana a la víctima sentada en el suelo, intentando cubrirse la cabeza con las manos, mientras un sicario aparece con un arma en manos, y con una notoria rabia insulta al hombre, mientras corta el arma larga, y la punta a la cabeza de la víctima. Mientras tanto, de fondo se escucha a otros sicarios insistiendo que dispare de una vez, el primer tiro, aunque parezca iba a la cabeza, da en uno de los hombros de la víctima, que se recuesta de espaldas ante el impacto, mientras comienza a gritar, no, no, recibe un segundo disparo en uno de sus brazos, y un tercero en la cara, ante el cual la agonizante víctima intenta cubrirse, siendo al parecer este disparo el que termina con su vida. De esta forma termina el video. Como pueden ver amigos y amigas, y como lo mencioné al principio del video, no importa que soluciones o pensamientos tengas en tu mente en ese tipo de momentos, cuando caes en manos de estos criminales, lo único que queda, que tal vez tu destino, sean lo más pacífico posible. Lesbord agradeciendo su atención.